Bienvenidos a Cinco Preguntas. Bueno, precisamente a través del retiro del querigma, nos va a servir como trampolín, como proyector para darse a conocer el Ministerio Hispano, que creo que ese es el primer paso y el fundamental, darnos a conocer. Este ministerio tiene aproximadamente un año que se formó y a través de este medio quiero hacerle dar las gracias a nuestro Bispo Brendan por haber tomado la iniciativa de invitarnos a conformar este ministerio para ayudar y coayuvar en todas las actividades de manera coordinada para la evangelización, formación, catequesis, etc. en nuestra diócesis. El querigma nos ayudará al ministerio a llevarlo más allá de las parroquias localmente. Nos ayudará a llevar a toda la diócesis en la medida de lo posible este retiro. Mediante el retiro tenemos muchas esperanzas en que la diócesis en todas sus parroquias conocerán el movimiento, conocerán el ministerio y tendrán el deseo de unirse a él, porque nuestra comunidad hispana en nuestra diócesis de Victoria es muy grande. Y hay muchas personas allá afuera que tienen el deseo de servir. Muchas veces no sabemos de qué manera acercarnos a nuestra iglesia para aportar nuestros talentos, nuestros dones, todo aquello que el Señor nos da para poner al servicio de la comunidad. Nuestra comunidad hispana carece de muchas cosas que le ayudarían a crecer en su fe, a profundizar en su fe y enraizar más su fe. Porque tengamos en cuenta, Justin, que la comunidad hispana latina no es solamente quienes hablamos solamente español, pero también aquellas personas, aquellas generaciones que ya hablan los dos idiomas o que incluso ya nada más se quedaron con el inglés. Entonces, esperemos en Dios que él obre fuertemente a través de este retiro y que más personas se adhieran al ministerio, principalmente personas que son capaces de comunicarse bilingües, que tengan los dos idiomas, jóvenes, jóvenes adultos. Nosotros tenemos mucha esperanza en que el Espíritu Santo obrará grandes conversiones durante este retiro de querigma. Esa es la manera, a corto plazo, que planeamos que nuestro ministerio crecerá y el propósito también es que varios sacerdotes, de hecho que fuera lo ideal, todos los sacerdotes que están en nuestra diócesis atendiendo alguna parroquia, conocieran de este ministerio, lo apoyaran y nos abrieran las puertas de esas parroquias para nosotros poder integrarnos a los ministerios ya existentes para coordinar más actividades para nosotros hispanos latinos. Gracias, Justin. Para esta pregunta, pues hay que decir que lo que he advertido en el hispano es que hay una actitud, y aptitud también, podríamos decir, para el servicio. Es decir, son personas muy serviciales, se les facilita. Entonces, de ahí, para integrarlos se puede hacer mucho para motivarlos. Si bien a veces cuesta, como dice Justin, las normas, lo que hay que seguir para llegar a servir, si bien cuesta eso, lo hacen, ¿cierto? Lo hacen con mucho gusto, ¿cierto? Todo naturalmente en su proceso, en la medida que ellos pueden, ¿cierto? De modo que se trata es de acompañarlos, de formarlos. Me parece que un primer elemento muy, muy importante ahí es brindarles formación, acompañarlos en esa parte, para que ellos también vayan descubriendo de qué se trata el ministerio, ¿sí? Sí. Fíjense, Justin, que los discípulos, antes de llevar a cabo ese mandato del Señor, ir por todo el mundo, ya ser discípulos míos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, antes de llevar esa buena noticia, esa buena nueva, se formaron con su maestro, se formaron con el Señor Jesús. Y ya después lo hacen con mucha alegría, con mucho gozo, porque entienden que ese servicio lo están prestando a Dios, ¿sí? Cuando nosotros entendemos eso, lo demás viene por añadidura. La Angélica hace referencia que también de algún modo un anhelo del ser humano en nosotros es como la búsqueda de la felicidad, ¿sí? Y sabemos también todos que un fundamento de la felicidad es el poder servir, el servicio. Es un fundamento de felicidad. Y cuando eso lo entendemos, ¿cierto? Lo vamos entendiendo y lo vamos comprendiendo también en la misma práctica, pues ya vamos a, ¿cierto? Vamos a caminar de otro modo. Y eso marca ya la diferencia. Cuando se hace algo por obligación o cuando se hace algo, ¿cierto? Por amor. Bueno, el proceso del quinto encuentro fue una bendición muy grande para nuestra diócesis, para nuestras parroquias. Como su nombre lo dice, fue el quinto. Quiere decir que hubo uno, dos, tres y cuatro. A mi generación nos tocó participar en el quinto, en el quinto, perdón. El quinto encuentro como proceso fue un movimiento a nivel nacional que nació como por la inquietud de la Conferencia Nacional de Obispos en los Estados Unidos. Al ver que la comunidad hispano-latina crecía enormemente y todos acudían a la iglesia, todos participaban dentro de la iglesia, pero la iglesia católica no tenía esas herramientas que le ayudaran a poder servir también mejor a esa cantidad grandísima de presencia de hispanos en la iglesia católica en los Estados Unidos. Así que idearon estos procesos, estos encuentros, que es un proceso que consta de consulta, consta de reflexión y acción. Es a nivel nacional, estábamos invitados todos católicos para participar. A Dios gracias damos porque en nuestra diócesis tenemos un obispo que nos ha abierto la oportunidad a través de este proceso del quinto encuentro de participar, de hacernos ver como comunidad hispana, de hacernos sentir y sobre todo de acoger todos esos talentos que ya estaban ahí, pero que de cierta manera la iglesia no los veía o no los ve, al menos estoy hablando a nivel diocesano. El quinto encuentro fue una bendición para muchas parroquias, muchas no acudieron al llamado de participar, mas sin embargo no quiere decir que estas parroquias que no participaron en el proceso no se puedan ver beneficiadas de las conclusiones finales de ese encuentro. De alguna manera ahora a través del ministerio hispano ellos pueden adherirse para recibir los beneficios. El quinto encuentro nos dio el ministerio hispano y le queremos agradecer también al padre Nelson, que muy amablemente, muy gustosamente creo yo, aceptó ser nuestro director de cierta manera, nuestro guía en el ministerio. El obispo Brenda es una persona con tanto amor para la comunidad hispana, para nosotros hispanos que solamente hablamos muchas veces español y batallamos para integrarnos a los programas de la iglesia porque todo es en inglés. Entonces el padre Nelson está ahí con nosotros apoyándonos, ayudándonos, sugiriéndonos y bueno es una bendición tan grande que no puedo encontrar la forma de expresar lo agradecidos que estamos con este quinto encuentro. Participar en él fue una experiencia infinitamente agradable porque nos ayudó a reafirmarnos en nuestra fe, a reafirmar que seguimos creciendo, a reafirmar nuestras raíces en nuestra fe y sobre todo nos animó y nos motivó a seguir, a continuar en nuestra jornada con Jesús porque la cantidad inmensa, grandísima de personas en todo Estados Unidos con el deseo de servir a nuestra iglesia, con las ganas. En este proceso del quinto encuentro a nivel nacional, realmente pudimos ver que la iglesia católica participa con su tiempo, con su talento y también con sus tesoros y eso es lo que aprendimos del quinto encuentro. Así es, es una parte y una parte muy amada de la familia de la iglesia, los jóvenes. Siempre los esperamos con mucha alegría, con mucho gozo, por lo menos yo lo hago en cada eucaristía y cuando ellos se acercan a la iglesia. Y también como la pregunta anterior, ¿cómo motivarlos? Es que difícilmente amamos lo que de algún modo desconocemos, Justin. En la eucaristía, en la medida que nosotros la empezamos, por ejemplo, a querer amar, a conocer el misterio, quién está detrás de ese pan consagrado, de ese vino consagrado, quién está detrás, ya, ¿cierto? Nos movemos solos, por decirlo de ese modo, por decirlo de esa manera. Entonces, ¿cómo hacer que no solamente el joven venga de pronto a la eucaristía a acompañar a su papá, a su mamá porque le toca, sino que comprenda en qué momento tan grande y tan sublime está? Entonces, digamos que ese es como un gancho, decimos nosotros, es un recurso, es un medio. Pero con ello, pues de algún modo también se nos exige acompañar a los papás. Entonces, porque hay muchos padres de familia que, pues muchos, casi todos podría decir, pues siempre quieren lo mejor para su hijo, para sus hijos, ¿sí? Siempre quieren lo mejor. Y de las mejores herencias, lo mejor que se le puede dejar a un hijo, pues es su vida espiritual. Por encima de eso, hay muchas cosas, pero eso es lo principal, su vida espiritual. Entonces, en la medida en que también, ¿cierto?, se les comunica la fe, se les forma a los papás, pues ellos van a motivar a sus hijos, ¿vale? Y ya no lo está haciendo entonces el sacerdote u otras personas solos, ¿sí? Para ver cómo atrae al joven para la iglesia. Otro aspecto también es que el joven siempre quiere hacer, ¿sí? Quiere realizar, le gusta la actividad. Generalmente el joven se mueve así, ¿cierto? Decimos en mi país, le gustan las emociones fuertes, ¿sí? Y pues con el señor se viven emociones fuertes, sin duda, ¿no? De ese modo. Pero vamos también a lo que yo le comentaba hace un momento, y es que primero hay que, ¿cierto?, formarnos, conocer, y luego que ellos también hagan experiencia esa vida de fe, ¿sí? No solamente a nivel parroquial, sino podríamos decir también extraparroquial, en otros contextos. Por ejemplo, yo les comparto en mi país una experiencia que nos ayuda mucho para el trabajo con los jóvenes y les ayuda a ellos, es cuando se empiezan también a involucrar en labores sociales, por decirlo así, un poco, ¿cierto? Como por ejemplo en fundaciones, ¿cierto?, que trabajan con niños, con adultos, con personas discapacitadas. Entonces ya ellos empiezan a acompañarlos, empiezan a trabajar talleres de formación con ellos mismos, lo que han recibido de la iglesia, la formación, la fe, la empiezan ellos a llevar. Y eso lo hacen con mucha alegría, ¿ve? Y se comprometen y están ahí, digamos, como más sólidos. Entonces pienso que esto nos puede también ayudar mucho. Muy bien, el retiro de Kerigma es una palabra original del griego que significa primer anuncio, la buena nueva, y es un retiro espiritual al que se le ha denominado también retiro de nueva vida, basados en la invitación que la palabra de Dios nos hace a nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. El Kerigma es un retiro espiritual que es no para ir a aprender algo, no es enseñanza como tal, es un retiro testimonial porque consta de los testimonios personales de cada uno de los exponentes de un tema. Enseguida les puedo explicar de qué consta el retiro. El retiro es, se lleva a cabo en dos días, por lo general es un fin de semana, sábado y domingo, en el cual los asistentes van a poder participar a través de su presencia y sobre todo de la apertura de corazón que ellos van a llevar a ese lugar. Son aproximadamente siete a ocho temas en el cual el asistente va a ser llevado al ambiente apropiado para que él pueda abrir su corazón a Jesús, a un encuentro íntimo, personal con Jesús. Es un retiro totalmente bíblico porque está basado totalmente en la palabra de Dios, cien por ciento basado en la palabra de Dios. Es un retiro trinitario también porque se le lleva al asistente durante todos los dos días con los diferentes temas. Desde el amor del padre, que es uno de los temas, es el primer tema con que abre el retiro. Para nosotros es importante que estos expositores de los temas sean personas que puedan testimoniar el tema que comparten. Entonces, se les lleva desde el amor de Dios, de Dios Padre, y se les va llevando durante los dos días a encontrarse con Jesús también, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y durante el segundo día hay un espacio que se les da bastante tiempo porque el protagonista principal de este retiro es el gran desconocido para nosotros muchas veces como católicos, que es el Espíritu Santo. La promesa que nos tiene el Espíritu Santo, entonces ahí estamos ya abarcando la Santísima Trinidad. El retiro del querigma ha sido de gran bendición para muchos de nosotros hispanos porque se nos imparte en español en nuestra diócesis. Ahora, ¿por qué deberíamos asistir? Bueno, a mí me gusta siempre compartir este muy sencillo comentario, ¿verdad? Que el ser humano por naturaleza siempre anda en búsqueda de algo. Pero como muchas veces no sabemos qué es ese algo, no nos es fácil encontrarlo. Entonces, el retiro del querigma es de cierta forma un canal, una forma para nosotros encontrar ese algo que va a dar propósito a nuestras vidas. Nosotros como seres humanos siempre estamos detrás de la felicidad, detrás de aquello que nos ayude a pasar sufrimientos, a pasar todo tipo de situaciones difíciles en nuestras vidas. Bueno, este retiro es para todos nosotros que tenemos esas circunstancias. Ahí vamos a sentirnos apapachados, queridos, amados, abrazados por Jesús mismo, por nuestro Dios Padre. Este retiro nos ayuda también de alguna manera a sanar heridas interiores. Durante el proceso de los dos días podemos encontrar incluso ese minuto de reconciliación con Jesús a través de la confesión. Entonces, a todas las personas que ya estén en el momento más difícil de su existencia, de su vida, de sus circunstancias familiares, de sus circunstancias en la sociedad, es para todos nosotros. En la medida que nosotros curemos todas esas heridas interiores, seremos capaces de amarnos a nosotros mismos, lo que nos conducirá a amar más a nuestros hermanos y por consecuencia, amar más a Dios y desear más tener esa intimidad con Él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!